En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a informar en este inicio de semana, como siempre, Ricardo Sheffield va a informarnos sobre los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y vamos también a presentar los avances en las obras de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, aunque fuimos el sábado, de todas maneras lo tenemos que hacer todos los lunes y la construcción de la refinería. El día de hoy el presidente informa sobre el quién es quién en los precios de las gasolinas, diésel y gas. Se presentarán también los avances en el aeropuerto en Santa Lucía y en la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Dejaremos en la caja de comentarios la liga a estos dos videos. Informa el presidente que se trabaja en procurar ayudar a los migrantes centroamericanos en la frontera de Matamoros, Tamaulipas. El día de hoy se recibió el informe de los avances por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración. Y se ve un ambiente alentador ante la crisis que se presentó en junio. Se reunirá el día de hoy con 30 integrantes de la comunidad de Barón, en la que se dará a conocer los avances de la investigación de los lamentables hechos en Sonora. Estará el presidente presente, al igual que un representante de la Fiscalía General de la República, y todo el Gabinete de Seguridad en la reunión. Reitera el presidente que México es un país de libertades, y no aplicará el artículo 33 en el que impide a extranjeros tener expresiones políticas. Esto en el marco de los dichos de Vargas Llosa, que dijo que México va en camino a la dictadura. El presidente afirma que es libre de expresarse. Reitera el presidente que no habrá nuevas rondas petroleras hasta que no haya producción en los 110 contratos otorgados. Y reafirma que existe una buena relación con los líderes empresariales en el país. El presidente dará seguimiento de los presuntos actos de corrupción en Pemex y será su director Octavio Romero Oropesa, quien el próximo lunes aclarará sobre este caso. Al finalizar la conferencia, el youtuber Iber Alejandro pide una disculpa y acusa también de ser objeto de burlas en Televisión Nacional, y califica que esos son los que piden respeto y buen trato de la gente, refiriéndose a Irving Pineda, reportero de TV Azteca. Precios de las gasolinas y gas Precio promedio por litro de gasolina del 21 al 27 de noviembre Con precio alto gasolina regular marca Chevron a 20.54 Gasolina premium marca Chevron a 22.33 Diesel marca Chevron a 21.89 Gasele P en cilindros marca Simpsa a 19.10 por kilogramo Gasele P estacionario marca Grupo Nieto a 10.66 por litro Con precio bajo gasolina regular marca Orsan a 19.19 Gasolina premium marca La Gas a 20.46 Diesel marca Total a 20.84 Gasele P en cilindros marca Grupo Damiano a 16 pesos por litro Gasele P estacionario marca Gas Metropolitano a 8.55 por litro Fuentes en Air Cray Profeco Opinión de marchas La oposición tiene garantizado el derecho a la libre manifestación, al igual que toda la ciudadanía. Es parte de la construcción de una auténtica democracia. Las manifestaciones de la oposición las intentaron cubrir como marchas ciudadanas. Sin embargo, es evidente que son los partidos políticos quienes organizan y encabezan dichas marchas. El presidente está feliz, feliz, feliz por el entusiasmo y la alegría de la gente. Y añade que a los conservadores no les va a ser posible revertir los cambios que se han realizado en beneficio de la población. El chayotero Irving Pineda Pues me están diciendo chayotero que yo estoy cobrando y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya. El presidente sabe que agredieron al reportero de TV Azteca, situación que reprueba. A pesar de que es evidente la manera parcial y falta de respeto en las intervenciones que realiza en la conferencia, hay evidencia de la conducta de este reportero hacia el presidente, aunque es reprobable la agresión a las personas que no tienen el mismo pensamiento. El presidente reitera que hay libertades aún con los excesos, calumnias y manipulación de la información de algunos reporteros. Los periodistas no deben estar subordinados al poder. Este reportero Irving Pineda en un video claramente tuvo un comportamiento muy distinto con Calderón, de modo que era evidente que cuando había transferencia de recursos del presupuesto a los medios de comunicación, el actuar era distinto. Desde la presidencia de la república ya no se gasta en publicidad lo que se gastaba antes. Ya no se compra ni se alquila la prensa que sin duda desconcierta a los medios de comunicación. Finalmente aclaramos que el adjetivo chayoteros no es por la presunción de que reciban dinero del actual gobierno, sino de lo que ocurría en gobiernos anteriores. Hechos en Coahuila En el área de la comarca lagunera se aplicó ya un operativo y ha bajado la incidencia delictiva. El evento ocurrido este fin de semana es un hecho extraordinario. En los operativos de este estado participan activamente el gobernador de la entidad, quien tiene una atención especial por el gobernador Miguel Riquelme. En este estado hay apoyo del gobierno federal y de la Guardia Nacional. Seguridad en los estados Se dará a conocer en breve, al igual que en los combustibles, el quién es quién en seguridad. Informará semanalmente y se mostrará qué pasa en cada estado. Hay autoridades locales que se aplican y trabajan de manera coordinada, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que atiende todos los días el problema de inseguridad, y otros que no lo hacen y afectan directamente a la población que representan. De modo que se dará una lista de las asistencias a las reuniones de coordinación, en donde se refleja lamentablemente que en donde no participan hay altos índices de inseguridad. No pretendo venir a la mañanera porque no tiene caso que me discrimine. No, no, no te vayas. No te vayas, quédate. O sea, somos libres. No tiene caso. Lo que tiene que… ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo. Ya, ya se acabó. Nos vemos mañana. Gracias. Adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.